Yo te he de querer prietita, ya te traigo aquí clavada No importa que digan misa, tampoco que estés casada Ya sueño con tu sonrisa y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño, a nadie le causó daño No fue mi culpa ya lo ves que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño, a nadie le causó daño No fue mi culpa ya lo ves que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón